En el vuelta Segundo día Segundo día Aquí grabando con no bull es impresionante Hermano Ya lo acabamos Aquí, segundo día Estamos listos para pellizcar Ay no olvides, somos una estupida Ah perdón Un pelo idiota Mira a piby Este es mi criep Voy a grabar y voy a decir Ay no me agradezco Ay Ahí te queda Ricardo Ay ya déjame que sale No me apente No vamos No vamos chicos, no vamos No vamos No vamos Buscando La gente Venga te Vamos para el culero Se movió el guay El culero Ay Como su historia Ay se movió Era real ¿Qué fue eso? Ya estoy en temporada A ver A ver A ver Está difícil Neta Es Alan A ver Hay que leerlo Ya lo leímos Esto se va adentro Pero ya no hay que ayudar Todos somos Saisa Todos Ay ya están los de mi salón Todos somos hermanos ¿Qué fue una ecuación? El chaparro anduvo El chaparro anduvo ahí Estaba te va a hacer bien ¿Eh rata? Ya fue la de rata Ya cállense todos Maleta ¿Qué se siente? Maleta ¿Han decepcionado a los youtubers? Bueno graban a mí Para que vengan a mi ¿Han decepcionado a tus progresres? Yo no te la misle ¿Cuál tienes por ti? Ya vamos ¡E rale! Ya vamos Pérale Ese sí fue yo Ahora estamos en un futbolito ¿Cuántos van aquí? ¿Cuántos van aquí? ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡En un lado! ¡Suscríbete! ¡Vamos a nadar ahora! ¡Otra vez! ¡Qué hueva! ¡Ahorita! ¿Ahorita qué vamos a hacer? ¿Ahorita vamos a comer? ¿Qué vamos a comer? ¡Tenés! Dijeron que iba a ser comer los walkarts, noche listo y ya Bueno, eso es un poco así Pues vamos a ir a unos walkarts, estuvimos en... ¿Cómo se llama esta cosa? En el tobogán Pero eso me lo van a pasar Fernando, ¿se supone? No, yo no Ah, bueno, Chori Porque pues... Está mejor su GoPro Es que esto no es una GoPro Aquí es donde dormimos ¿Es un chiquero? Sí O sea, ve esto Está un poco de la mierda Así que pues... Vamos a ver cómo se arma ¡Oh wow! Nos vamos a hacer walkarts, chicos ¡Wow! Si no a walkarts nos vamos en balsas ¡Órale! ¡Oh, vamos, hermanos! ¡Oh, vamos, hermanos! ¡Oh, vamos, hermanos! ¡Uff! Además porque está chisque Como están en serio pegados al cielo Vamos a voltear Obviamente Imagínate ¡Schisque! Ese es choco ¡Uf! ¡Gracias! Gracias por ver el video. 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 Gracias. Let me take your picture.